¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital! ¡Bienvenidos a la plantilla de barcos! No, todavía no, todavía no es la plantilla de barcos y putos, pero llegará La verdad es que acabará llegando Ya pensabais que nos habíamos olvidado de esta serie, si no, no es así Lo que pasa es que estas últimas dos semanas con el rute y demás Pues se me han pasado un par de capítulos, ¿no? A la semana Pero me acuerdo que la última votación fue... Bueno, fue, ahora lo veréis, ahora lo veréis Mejor que haya un poquito de expectativa Y bueno, chavales, ya sabéis, la serie donde intentaré llegar a la de barcos y putas Cada vez intentando mejorar más el equipo a cada episodio Estoy a puntito, a puntito ya de tener el equipo completo Así que vamos a ver si lo podemos conseguir, o sea, completo Con los cambios buenos, digamos Luego ya hay que ir mejorándonos, ¿no? Cada vez más Así que, bueno, chavales, ya sabéis, si os gusta, machacad el botón de like Que sé que muchos la apoyáis A ver si llegamos a los 10.000 likes No olvidéis suscribiros y activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos Y vamos allá, let's go Bueno, chavales, vamos a ver qué dos fichajes elegisteis Porque hace ya tiempo y algunos no os acordaréis Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si andamos aquí un poquito por aquí La tercera izquierda de Siqueira, ese no era Luka Modric Atención, el primer cambio de los que elegisteis El señor Luka Modric Que la verdad que yo creo que será un cambio espectacular Un cambio espectacular para la plantilla Así que me vendrá genial Si recordáis, en esta posición estaba, si no me equivoco, Rakitic Que no lo hacía mal Pero es que Luka Modric, la verdad es que la carga está chetadísima Así que yo creo que lo hará muchísimo mejor ¿Y cuál será el otro? Ojo, porque el otro es caro de cojones ¿Cuál será el otro? Chan, chan ¡Pullol! No, Pullol no, Pullol no, Pullol no Javier Zanetti, leyenda Ojo, madre mía, Javier Zanetti, leyenda 86 de ritmo, 85 de defensa, 80 de físico Oh my god Vaya cartaza que por medio millón de monedas me ha costado Pero eso sí, yo creo que va a valer la pena Porque es una cartaza el año pasado Yo ya la tenía y me iba genial Este año no me espero menos Vamos a ver, ya sabéis que las leyendas tienen el perfil de leyenda Vamos a ver qué pone Atención, Javier Zanetti nacido el 10 de agosto de 1973 Es un lateral derecho retirado Y el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Argentina Ojo Tras sus breves estancias, primero en talleres y luego en Banfield Terminó recalando en el Inter de Milán El equipo donde se ganó el puesto entre los grandes del fútbol de todos los tiempos Con 1123 partidos jugados Que se dice pronto Es el jugador de campo que más encuentros ha disputado con el Inter y fue capitán del famoso equipo que logró 5 títulos seguidos de la Serie A Zanetti, uno de los profesionales más respetados de este deporte Se retiró en 2014 Realmente hace poco Hace relativamente poco Jugó ahí, veis abajo, que jugó 858 partidos con el Inter de Milán Y metió 21 goles Que pasa el lateral, pues bueno Y en Argentina jugó 145 partidos Jugadorazo Así que de momento chavales, así se queda el equipo Solo nos quedan Isco, Rafinha y Siqueira Para que ya los cambios sean top Luego ya iremos mejorando los jugadores Pero solo quedan esos 3 Para que ya sea un señor equipo Así que vamos allá Vamos a probar un partido Vamos a ver que tal va Que tiene que ir genial este equipo Y a ver si conseguimos unos cuantos golitos ¡Vamos allá! Bueno chavales, hemos encontrado un rival Que también va con la camiseta de Brasil Pero Azu ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ese Filipe de la Champions! ¡Uy, qué equipazo, ¿no? Filipe, Ramos, Pepe, Oblak, Carvajal Modric, Iniesta Rakitic Tenemos ahí a Gaitane One to one Chacameiro Y Fiorellana Tiene un señor equipo Venga, vamos allá Pero nosotros podemos Nosotros podemos con él Vamos allá Por cierto, no he dicho No he dicho Que no me le ponemos en la plantilla Vale, en honor a Jordi La plantilla Guapen Cuidado con eso Cuidado con eso Vale, 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 vale Ahí estamos cubiertos Hostia lo que me ha hecho Me la ha liao Me la ha liao ¡Pelocho! ¡Pelocho! ¡Qué grande! ¡Qué grande, pelocho! ¡Qué grande eres! ¡Tócalá! ¡Tócalá! ¡Eso es! ¡Eso! ¡No, no, no, no ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Ojo! ¡Muy buena recuperada! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hace Zanetti ahí? ¿Me lo piensan? ¡Pero vaya paso a Mousonetti! ¡Y Rafinha! ¡Ojo! ¡Ese balón puede ser mío! ¡Ahí estamos! ¡Balón para Neymar! ¡Neymar para Isco! ¡Isco que se la deja a Suárez! ¡Es fuera de juego! ¡No! Vale, sí es fuera de juego porque... ¡Balón para Zanetti! Zanetti para Messi Messi que se la deja a Modric Modric para Messi Messi que de nuevo para Modric Atención porque va a llegar Va a llegar el croata El croata se va de uno Se va de otro ¡Uy! ¡Venga, tío! ¡Le faltó nada para irse y tirar! Pero bueno, córner Venga, vamos a ver Un mal que le ha linchado la cara Venga, Neymar ¡Esta es lo que! ¡Sigue! ¡Madre mía, Neymar! ¡Marquetundap! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Golazo de Neymar! ¡Se la sacó Neymar! ¡Metemos el 1-0 en el minuto 21! ¡Cómo se había ido ese! ¡Madre mía! ¡Venga, primer golito! ¡Primero golito que sube en el minuto 22! ¡Y vamos a por el segundo! ¡Buena! ¡Qué buena Zanetti! ¡Y cómo se nota que Zanetti es el puto amo! ¡Ojo Zanetti! ¡Ojo Zanetti! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Zanetti! ¡Sigue! ¡Ojo Zanetti! ¡Vaya jugadillas! ¡Se ha sacado Zanetti! ¡Atención! ¡Porque van a parar a su... ¡Bueno, al metro, tío! ¡Vale, tío! ¡La obstrucción! ¡Hostia! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Pullón! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Dejea! ¡Bien! ¡Pero! ¡Se la lleva Suárez! ¡Vamos a ver! ¡Ahí estamos, Suárez! ¡Vamos a ver! ¡Entra! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Joder! ¡Qué vaya defensa tiene, eh! ¿No? ¡Bien parado! ¡Venga, venga, venga! ¡El señor lo deja la última jugada! ¡Atención! ¡Va Messi! ¡No! ¡Va para Suárez no! ¡Era para Messi, hombre! ¡Era para Messi el pase! ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a la media parte ganando 1-0! ¡El equipo rival es muy bueno! ¡Es un partido muy igualado! Pero vamos a meter ya un segundo golito, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Va! ¡Pero atención porque buena robada! ¡Le tiene Luka! ¡Gol! ¡No! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Ese era el gol de Luka Modric! ¿Vale? ¿Vale? ¡Cubrir los pases! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Ese pase tendría que estar cubierto! ¡Que no se gire! ¡Que no se gire! ¡Bien ahí! ¡Bien, Zanetti! ¡Joder! ¡Zanetti! ¿Qué crack eres? ¡Me cago en la leche! ¡Atención porque la tiene Neymar! Neymar que se la deja a Isco Isco que puede entrar ¡Y ahí lo tienes! ¡Pase para Suárez que se queda solísimo! ¡Atención porque puede entrar el gol! ¡Y vámonos! ¡Segundo golito! ¡Minuto 56! ¡Golita Suárez para meter el 2-0! ¡Depas el gol del colchón del Vájero Monaco! ¡Venga, vamos allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡No! Bueno, no sé qué coño ha hecho de Gea Pero se le ha parado Ha sido una parada muy rara Pero bueno Venga, venga, venga La va a poner Iniesta Atención Vale, va a dar ahí para Gea tranquilamente ¡Ojo! ¡Ojo, Rafinha! ¡Ojo, Rafinha! ¡Ojo, Rafinha! ¡Ahí estamos! ¡Se la deja Neymar! ¡Oh! ¡Estaba vuelto loco! ¡Y mira ahora! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uy! Bueno, bueno, bueno A punto ahí A punto ahí de entrar Pero bueno No llegó el tiro Le tapó bien Pepe ¡Qué buena! Maldoncito para Isco Atención Isco Para Suárez Suárez que se la devuelve Isco que va para adelante Hace ahí un... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vaya bicicleta! Suárez que quiere entrar Pero no entra Se la deja Modric Y no va a llegar Modric Bueno, bueno, bueno Buena jugada Atención Malón para Messi ahora Y la pierde enseguida Vaya balón Vaya balón de Neymar Neymar Tú te la marcas Mira Suárez ¡No! El balón era para Suárez Pero le llega ¡Ah! Tío, venga, tío El primer pase era para Suárez No sé por qué fue ahí a Isco, tío Cuidado con esto Pelotito Confío en ti ¡Joder, Pelotito! ¡Qué bueno eres! ¡Me cago en la hostia! ¡Te follaba! Cuidado con esto Cuidado con esto ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buen giro ahí! Pero... ¡Ahí está, Pelotito! Que sin hacer falta Madre mía, es que es demasiado bueno, Pelotito Mira 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 ¡Ay, ahí no me ha salido! Pero... ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! El vidrio no No, no, no No sé No, no Cuidado, cuidado Cuidado con esto Cuidado con esto ¡Huyol! ¡Huyol! ¡Tiburón! ¡Vale, bien, bien! ¡Tiburón, bien! ¡Venga! Antes de que acabe el partido Tengo que meter un gol Me he equivocado Me he equivocado Pero aún así Vale No, no ha tirado para adelante Y ya no llega Madre mía, Isco Isco para Suárez Isco es para Isco Atención porque malo se lo lleva Suárez ¡Se lo puede llevar! ¡Se lo puede llevar! ¡Nada! ¡Nada! Aquí no ha pasado nada ¡Qué buena Messi! ¡Venga, última jugada! ¡Ahí estamos Messi! ¡Cómo se mete Messi! ¡Atención! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Vaya tirín! ¡Vaya tirín de Suárez! Pero bueno, finalmente 2 a 0 Mi rival Tenía un buen equipo Madre de Dios Que me desmontan la paraeta Bueno, chavales Pues se ha acabado el partido Vamos a ver las estadísticas Yo creo que finalmente He sido superior Eh, acordaos que A la primera parte Íbamos muy igualados Vamos a ver No sé cuánto vamos ahora, eh La verdad No tengo ni idea Bueno, ahora bastante mejor Ahora mi rival Había hecho ya dos tiros a puerta En la primera parte Solo he hecho uno en la segunda Y he hecho unos cuantos más Así que, bueno Bien La verdad es que el equipo Va genial Teníamos un equipo delante Bastante bueno también Pero bueno Este equipo era mejor, obviamente Vamos a ver ahora La parte que más os gusta La parte de los cambios De qué fichajes hacemos Para el siguiente episodio Bueno, chavales Pues aquí tenéis Los cambios En los que podéis votar Como vale poquito Eh, James Rodríguez Este será un cambio Sí o sí Seguro Entonces podréis votar Entre Reinhardt Leyenda O Felipe Luis La carta de la Champions Sé que antes ponía a Marcelo Pero es que esta carta Que queréis que os diga Mola un montón Así que Eh, he cambiado esta carta Así que elegís vosotros Sí, Felipe Luis Eh, la carta de la Champions Reinhardt Leyenda Junto con James Así que esas son Vuestras opciones Bueno, chavales Espero que os haya gustado Gracias a todos Que dais like No olvidéis suscribiros Activad la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Un saludo a todos Y hasta el próximo Pon, pollo Se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio Que alivio Rap to glory Yo sí soy glorioso Quédate a Cristiano Messi Yo me voy con el pelo Esto es mi trozo Destrozo al crack Me he puesto zapas runner Para el fútbol challenge Soy caminante y no pack El FIFA es mi clan Tengo la clase de Zlatan En KFC Soy de los que más se la sacan ¿Qué es lo que más se la sacan